AL FINAL DE LA ÚLTIMA ERA GLACIAR Cuando nuestro mundo era un lugar inhóspito Y despiadado Un chico que se vio separado de su familia Encontró un lobo Separado de su manada Juntos Forjaron un vínculo Que cambiaría el curso de la historia humana Este verano Vive la increíble historia De cómo la humanidad descubrió al mejor amigo del hombre ALFA 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 ALFA